Como Jesús no hay otro amigo Y uno hay, y uno hay Que lleve nuestro dolor consigo Y uno hay, y uno hay Nuestras luchas conocen todas Nos guiará hasta el mismo fin Como Jesús no hay otro amigo Y uno hay, y uno hay No hay amigo tan noble y digno Y uno hay, y uno hay Que es a la vez justo y benigno Y uno hay, y uno hay Nuestras luchas conocen todas Nos guiará hasta el mismo fin Como Jesús no hay otro amigo Y uno hay, y uno hay Hay santo que haya desamparado Y uno hay, y uno hay Oh, pecador que haya rechazado Y uno hay, y uno hay Nuestras luchas conoce todas Nos guiará hasta el mismo fin Como Jesús no hay, y uno hay Y uno hay, y uno hay Nuestras luchas conoce todas Nos guiará hasta el mismo fin Como Jesús no hay, y uno hay Y uno 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 hay Y uno hay